Ayer recibí carta. ¿De quién? De arriba. Dios. El obispo. Mientras el padre Roberto esté al frente, nosotros no vamos a poder oficiar acá. A menos que... Soñé con María. ¿Y qué te dijo la Virgencita? María es neido. Ya me imagino dentro del confesionario, agazapado. ¡Eliberto! Agazapado es un animal en celo. Dios me dijo lo que tenemos que hacer. No puedo imaginar otro destino para nosotros dos. ¡Gente pecadora! Tuve una nueva visión. ¿Qué tienen? ¿Ratitas en la capilla? El cuerpo de Cristo. Dios vomita a los tibios. Dios me va a vomitar. ¿Quiere decir que Dios? ¿Qué? No sé qué quiere decir. Cerrar los ojos. ¡Eustachia! Abrir los ojos. No puedo mirarlo como un hombre. Viste hábitos de sacerdote, padre. Listo. ¿Qué decís, pelotudo? Piensa sentarse acá como cuando era joven. El plan divino no se lo cuestiona. Se lo ejecuta. No puedo mirarlo como un hombre. No puedo mirarlo como un hombre. No me lo escuchó. Sonido noَ En 약간, pelotudo. El plan divino nopse 한ись. Al reel no Stevenativas.